Amigos de leyendas, costumbres y tradiciones de Acámbaro, hoy los vamos a llevar a dar un paseo por la calle Pedro Moreno y la calle de los fierreros. Empecemos. Bueno amigos, en este momento nos encontramos sobre la calle Pedro Moreno. Como ustedes ven, va desde la calle Madero hasta la Río Blanco. Sin embargo, en estos tiempos, la calle Pedro Moreno ya sube hasta la ladera del Cerro del Toro. Como ustedes ven, la calle Pedro Moreno no es muy larga, pero da hasta la asfalta del cerro. Hace muchos años, la gente subía sobre esta calle. Ahí, en medio de las rocas, había un camino por donde subía la gente para ver a la Santa Cruz. La gente subía entre las rocas y así se iban caminando hasta llegar arriba en donde está la Santa Cruz. En la siguiente esquina de la calle Pedro Moreno y la calle Manuel Doblado está la Bella Luz. Se le llamaba la Bella Luz porque allá por los años 50 tenía una luz de neón de color verde que se veía desde la calle del Tecolote hasta arriba de la calle Pedro Moreno. Muy bonita por las noches y esta es una de las tiendas que pues perduran desde los años 50 todavía hasta ahora los años que estamos viviendo. Hasta ahí perdura todavía la tienda de la Bella Luz. Ahora vamos a ver hacia el otro lado, hacia el lado de la calle Madero. Aquí está la calle Madero, como ustedes pueden ver, ahí está donde están pasando los carros. Quiero decirles que a esta esquina, a esta esquina de la calle Madero y Pedro Moreno se le llamaba el Tecolote. Esquina de la cual también ya les he hablado en otras de las leyendas aquí en esta página. ¿Por qué le llamaban el Tecolote a esta esquina? Bueno, les voy a decir por qué. Allá por los años 50 y 60 del siglo pasado, aquí en esta esquina se ponían los policías, los cuales portaban un uniforme azul marino y en la gorra traían una placa de policía igual que en su camisa en el lado izquierdo. Y desde arriba de la calle Pedro Moreno se veían brillar las placas y la gente decía, allá están los Tecolotes. Ellos vigilaban todas las noches desde esa esquina. Por ese motivo se le llamaba la esquina del Tecolote, a esta esquina de la Pedro Moreno y la Madero. Les estoy hablando de los años 50 y 60 del siglo pasado. La gente de ese entonces decía, allá nos vemos en el Tecolote y se referían precisamente a esta esquina. Aquí, en esta calle, en esta esquina del Tecolote estaba una carbonería que era propiedad del señor Marcelino Trenado y de su esposa Felipa. Entonces, todavía algunos de sus hijos creo que tienen una carbonería aquí por donde está la pila de San Juan. Junto a la pila de San Juan, sobre la calle Melchor Ocampo, todavía uno de sus nietos tiene una carbonería. Bueno, pues la carbonería estaba aquí exactamente en el Tecolote. Bueno, ahorita vamos a recorrer, voy a llevarlos a la calle de los Fierreros. La calle de los Fierreros era muy importante por esa época, por los años 50 y 60. Vamos ahorita para allá. Bueno amigos, pues hemos llegado a la antigua calle de los Fierreros. Seguramente ustedes conocen la calle del Hambre. Bueno, pues la calle del Hambre que muchos de nosotros conocemos en estos tiempos, anteriormente era la calle de los Fierreros. Los Fierreros se ponían aquí, desde aquí, desde la esquina, y toda la calle estaba cubierta de personas que vendían fierro, es decir, machetes, tranchetes, dagas, arados, balancines, boleas. También vendían los piscadores para la pizca, vendían anafres, la hoz para cortar la pastura. Aquí en esta calle se ponían los Fierreros. Esta es la calle de los Fierreros. Después la llamaron calle del Hambre porque quitaron a los Fierreros. Creo que los Fierreros los quitaron cuando hicieron el mercado nuevo y a todos los Fierreros se los llevaron de esta calle al mercado. Ahí dentro del mercado todavía hay algunos Fierreros, algunas personas que se dedican a vender los fierros que se vendían aquí. En ese entonces había muchos arados de fierro. Había muchas, vendían las rejas para los arados, vendían las cadenas para los arados, vendían las cadenas para, perdón, para los caballos cuando los iban a uncir. Bueno, pues esta era la calle de los Fierreros, la calle del Hambre ahora. Voy a hacer un recorrido con ustedes para que conozcan ahora cómo se encuentra actualmente la calle del Hambre aquí en Acámbaro. Así es que esta es para todos ustedes que allá por los años 50, por los años 60 estaba la calle de los Fierreros. Ahora, calle del Hambre. Vamos a hacer un recorrido por esta calle para que ustedes vean cómo quedó. Antes de que me retire de aquí, mire, quiero decirles que por aquí, en esta parte de aquí, a ver si alcanzan a ver, en esta parte de aquí salían los niños de la escuela de la Ignacio Ramírez. Aquí estaba una puertecita por donde salían los niños de la escuela Ignacio Ramírez. Aquí salían corriendo los niños cuando hablaban del padre sin cabeza, una de las leyendas que se aparecía dentro de la escuela Ignacio Ramírez. Por aquí salían y daban precisamente a la pila del águila. Bueno, pues vámonos ahora sí por la calle del Hambre para que ustedes que están lejos de Acámbaro vean que aquí está todavía la calle del Hambre. Aquí están los tacos, pues estos tacos se abren hasta la noche, a la tarde. Ya por ahí como a las 5 o 6 se empiezan a poner los taqueros. Y todo esto es pues en la zona de la calle del Hambre, antigua calle de los Fierreros, así se llamaba. Bueno, aquí vemos que uno de los puestos ya está puesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy haciendo un recorrido por aquí, por la calle, para decirle a la gente que esta calle anteriormente, allá por los años 50 y 60, era la calle de los Fierreros. Ahorita ahí le cambiaron ya y pues no sé realmente cómo se llama la calle ahorita aquí. La calle del Hambre. La calle del Hambre, ¿verdad? Usted sabe que es la calle del Hambre. Bueno, pues todos sabemos y conocemos la calle del Hambre. ¿Cómo van las ventas? Pues ahorita ya están un poco tranquilas. ¿Ya están mejorando? O están más flojas. Ahorita se bajaron un poco. Por lo de la pandemia, ¿verdad? Bueno, pues deseamos de todo corazón que ustedes tengan mejores ventas. ¿Qué es lo que vende aquí usted, señora? Son mariscos. ¿Mariscos? Ajá, este cóctel es de camarón. Cácteles de camarón, tostadas. Tostadas. Sí. Bueno, esto es lo que se ofrece aquí en la Cámara de Guanajuato, en la calle del Hambre. Pues ahorita toda la mayor parte de los puestos están cerrados. Sí, es que ya los que están cerrados son tacos y estos abren a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Cuál es su nombre, señora? María Luisa Martínez. Señora María Luisa Martínez, pues bueno, pues muchísimas gracias para hablar. Para nosotros, las leyendas de Acámbaro, leyendas, costumbres y tradiciones de Acámbaro, en donde le estamos dando a conocer a la gente, como se llamaba anteriormente esta calle, era la calle de los fierreros. Esa calle de los fierreros la quitaron y pusieron ya los puestos de comida. Creo que los fierreros los metieron para el mercado. Muchísimas gracias y buena suerte. Sí, hasta luego. Que tenga bonita tarde. Igualmente. Bueno, pues aquí seguimos mostrándoles la calle del hambre, como nos acaba de decir la señora. Esta es la famosa calle del hambre y los taqueros. Pues están cerrados todos los puestos. Los puestos están cerrados. A ver, mire, aquí está su... ¿Este es su anuncio? No, hágate cuenta que este, hace algunos años, buenas tardes, salió un concurso aquí, que fue para, patrocinó creo que la cerveza indio. Entonces aquí hasta, si observa, hasta arriba está el nombre del que hizo el dibujo. Es una camparense. Entonces él ganó el primer lugar. Ah, perfecto. Y por eso pusieron el mural ahí enfrente. Ajá, porque ese fue para una, este, base, pues, ¿cómo se le puede nombrar? Un concurso de murales. Ajá, pero ese lo tuvieron en una botella de cerveza indio. Entonces, así como está, así se puso la cerveza. Entonces, el que hizo este dibujo, pues, metió esto aquí en la calle del hambre. Exactamente así como ve usted el dibujo, así está la botella. Ah, perfecto. Entonces así lo sacaron y hasta arriba está el nombre del que... Del que hizo el dibujo. Del que hizo el dibujo, del mural. Y es una camparense. Bueno, pues, miren, un pintor acambarense, lo que nos está platicando la señora es que esta, esta, este dibujo que está aquí, este mural que está aquí frente de ustedes, este, se dibujó de una botella de la cerveza indio. Bueno, pues, ahí está arriba. A ver si podemos ver el nombre de la, de la persona, del pintor acambarense que hizo este, este, este mural. Que fue el ganador. Fue el ganador, precisamente, de este concurso de murales que se hizo aquí en la calle del hambre. Y aquí está estampado para que ustedes quieran venir a verlo aquí en la calle del hambre. Aquí está estampada, pues, la botella o lo que traía la botella que dibujó este pintor acambarense. Bueno, pues, muchísimas gracias por darnos esta información tan importante. Bueno, pues, gracias, nosotros vamos a seguir, a seguir, este, aquí en la calle del hambre. Ya vamos de salida, vamos rumbo a la, eh, Francisco y Madero, la calle Francisco y Madero. Aquí está otro puesto, todos los puestos. Dice la señora que estos puestos funcionan solamente hasta la tarde. Gracias, hasta la próxima. Estuvo con ustedes su amigo y servidor, Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Gracias.